Ahí vamos a desarrollar con el Ministerio de Vivienda un proyecto habitacional con cubotas bajas para que los policías del nivel básico puedan tener acceso a estos créditos y poder tener su vivienda en un lugar seguro. El complejo se construirá en un terreno seguro y accesible. Sabemos lo importante para nuestros policías, ya vieron el apoyo que nuestro presidente les está dando a ellos y la importancia que ellos tengan a su familia en una vivienda adecuada donde sus niños puedan dormir tranquilos, donde ellos puedan descansar para el día siguiente, rendir mejor. El programa iría dirigido a los agentes con problemas para adquirir viviendas. Es por esta razón que buscan brindarles una solución. Ya vamos a tener el problema, es decir, como un proyecto piloto, en donde los agentes muchas veces les toca vivir en los lugares donde hay cierto grupo de pandillas en esos territorios. Así como ellos dan su tiempo y su vida en la seguridad de la población, así debemos responder como gobierno, alegó la Ministra de Vivienda. Queremos que todas las comunidades de nuestro país puedan tener estas oportunidades, que nuestras familias salvadoreñas tengan estas oportunidades. De momento eso aún es una propuesta que se encuentra en análisis y no se descarta solicitar al COAMS un terreno para poder hacer efectivo el proyecto.